El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acaba de decir algo que me desconcierta porque me pone en evidencia que no sabe lo que está pasando ni en Venezuela ni en México. Lo que dijo Adán Augusto López refiriéndose al famoso sistema de educación musical en Venezuela que ha formado a gente como Gustavo Dudanil, que hoy en día es uno de los directores más afamados y es una superestrella del mundo de la música. Lo que dijo Adán Augusto es que tanto Gustavo Dudamel como el sistema muy exitoso de educación musical en Venezuela son obra del chavismo y de Hugo Chávez y que habría que implementar ese programa cultural, educativo y social en México. Entonces, esto me hace reflexionar que el secretario de Gobernación no tiene idea de lo que es ese sistema y no tiene idea de que no es producto del chavismo. Chávez no tuvo absolutamente nada que ver con la creación del sistema de educación musical en Venezuela. Por un lado y por otro lado, aquí en México se implementó desde 1989 un programa muy similar que ha rendido frutos y que ha tenido mucho éxito. O sea, los izquierdistas, en este caso Adán Augusto, piensan que Chávez fundó Venezuela y que antes de él no había absolutamente nada. Y a mí me parece triste porque también es un insulto para la gente que ha empleado décadas de educando gente aquí en México y que ha formado excelentes músicos y que se ha hecho un excelente trabajo. Y me parece también un insulto del secretario de Gobernación a la Secretaría de Cultura y a la gente que está en fomento musical y yo creo que no se vale. Déjenme explicarles rápidamente lo que dijo. Lo voy a citar para que no se diga que estoy interpretando. Bueno, va tal cual, dice Gustavo Dudamel es uno de los directores más afamados del mundo, está hablando Adán Augusto. Es un muchacho venezolano de origen humilde, pero que es el fruto de una escuela, y aquí me van a acusar de chavista, una escuela que diseñó un viejo profesor de música, José Abreu, que fue profesor de música del entonces joven estudiante Hugo Chávez. Hugo Chávez fue a ver Abreu y diseñó un esquema para llevar a todos los pueblos la música y crear orquestas infantiles y juveniles, que es el experimento cultural más exitoso del mundo en los últimos 40 años. No se imaginan, no nada más Dudamel, sino todos los jóvenes venezolanos que ahora se dedican a la música, y yo creo que en México tenemos que experimentar todo esto porque aquí hay talento en nuestros jóvenes. En suma, pues dice que Dudamel y el sistema son fruto de Chávez. Como les decía, aquí en México el maestro Fernando Lozano fundó en 1989 el Programa Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de México, que llegó a tener más de 100 orquestas y que dio servicio y formó en su mayor momento a más de 10 mil jóvenes y niños y que aún seguimos disfrutando de ello. Y el sistema de fomento musical que se creó en 1998 para sustituir a los coros y orquestas juveniles ha venido trabajando y hoy tiene más de 24 orquestas, da servicio y atiende a más de 6 mil jóvenes, y todo esto con altos estándares de calidad artística. Así que yo no sé de qué está hablando el secretario de la Nación. Dudamel nació en 1981, se formó completamente con el programa antes de que Hugo Chávez siquiera fuera presidente. El programa se fundó desde 1975, cuando era presidente el neoliberal malévolo Carlos Andrés Pérez. A ver, Mónica, adelante, sí. Se me hace muy divertido. Primera pregunta, ¿qué sabe Adán Augusto de música? Dos, ¿qué sabe realmente de la trayectoria de Dudamel? ¿Cuánto tiene Dudamel en Europa? Por principio, dos, más bien tres, pues sí, creo que el señor Adán Augusto no conoce la administración pública ni conoce los temas culturales. Entonces, pues realmente es un choro político más de este señor que es secretario de Gobernación, eso sin duda, pero creo que le falta como mucho conocimiento de la administración pública general de este país. Adelante, Juan Caín. A ver, él sabe que si él no sabe nada, el pueblo de México sabe menos. Y entonces, esto forma parte de un programa de adoctrinamiento que se da en muchos ámbitos para tratar de vendernos un esquema político que ahora también incorpora, según él, la visión de la cultura. Creo que lo grave en el fondo es eso, que se trate de adoctrinarnos aprovechando la ignorancia y el desconocimiento, me incluyo, que tenemos la mayoría en el tema. Sí, Guillermo. Bueno, independientemente de que más adelante voy a hablar largo y tendido de lo que está pasando con el secretario de Gobernación en materia de su estrategia política, en este punto, pues evidentemente el experto y el que sabe es Venus y lo que nos está explicando es muy puntual en términos de información, en términos de cómo son las cosas. Y una característica fundamental de la 4T es que los funcionarios no se asesoran, no tienen un Venus Rey a quien preguntarle, oye, voy a hacer una declaración de esto, qué debo o qué no debo de decir, cuál es el antecedente, cuál es la historia, y salgo con cualquier ocurrencia, pero que ya no se ve tan mal, porque eso sucede todos los días en todos los temas. Nosotros aquí sí tenemos a alguien que le sabe y se le sabe mucho el asunto y ya nos explicó cómo es y cómo debe de ser, y aparte ponen en evidencia una mentira, que dicha por el secretario de Gobernación debería de ser grave, porque nos deja claro que este gobierno no le pone atención, interés a muchas cosas. Oye, oye, Venus, pero ¿en qué contexto lo dijo? ¿Cómo lo dijo el secretario? Pues estaba, estaba en Sonora y yo no sé ni para qué lo dijo, es más, él dijo que lo iba a decir, se iba a meter en problemas y que ya le había dicho un amigo que si lo decía lo iban a acusar de chavista. Yo no lo acuso de chavista, yo lo acuso de que no está informado y de que su declaración fue torpe porque está descalificando un trabajo que se ha venido haciendo desde hace décadas en México y que ha rendido frutos, está descalificando al propio gobierno federal y a la Secretaría de Cultura, está descalificando al Sistema Nacional de Fomento Musical que está funcionando y funciona bien, como si no existieran y como si no estuvieran haciendo absolutamente nada, y eso es lo que me dio coraje. Mira, el equivalente de José Antonio Abreu, el gran pedagogo musical de Venezuela, en México fue el maestro Fernando Lozano, que creó, repito, el Sistema Nacional de Orquestas y Curios Juveniles de México, que tenía más de 100 orquestas en 28 estados y que atendía a miles y miles de jóvenes. Y también fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, que fue el equivalente de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, también con un gran estándar de calidad y que sigue funcionando. Lo que falta para que nuestro sistema sea tan bueno como el de Venezuela son recursos. Si uno va a Fomento Musical, a veces no tienen ni para jabón en los baños. Cuando hay tanto talento, y si quiere apoyar el secretario de Gobernación, que además no es su ámbito, pero bueno, si quiere apoyar la música en México y quiere tener directores como Dudamel, que tenemos muy buenos directores, por cierto, pues entonces que se empleen recursos para Fomento Musical. Están haciendo milagros con lo pocos que tienen. El director de... No hay recursos hoy actualmente, Venus, no se ha avanzado en esto, no. ¿Perdón? ¿No hay recursos actualmente? Es que cada vez les recortan más recursos. Les recortan más recursos y así no se puede maniobrar, la verdad. Hacen milagros con lo que tienen. Forman muy buenos músicos. El maestro Renterías está al frente del Sistema Nacional de Fomento Musical. Hace un gran trabajo. Y se ha venido haciendo un gran trabajo desde hace 30, 40 años aquí en México. Entonces, pues no se vale que el secretario de Gobernación pise todo eso como si no hubiéramos hecho nada. Irresponsable, Venus. Es una declaración irresponsable. Al rato ya lo reconocerá y ofrecerá una disculpa, no, Venus, realmente. No, no, no lo crees. Ya no pasa nada, ya se dijo, ya. Eso fue así, no, Venus. Es que se apantallan con Chávez, como sea que... Aquí hay buenos programas. Aquí se hacen también bien las cosas. Hay que darles impulso y sobre todo difusión para que la gente sepa y conozca, ¿no? Ok. Muy bien, Venus. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!